que no tachateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal quiero decirles de que el día de hoy me encuentro en la bella ciudad de ocotal nueva segovia y una de las misiones de este vídeo es mostrarles qué lugares debería venir a visitar usted cuando esté en esta hermosa ciudad además de llevarlos a esos lugares les voy a dar unos datos interesantes porque lo que más hay aquí en ocotal es muchísima historia así que michatele empezamos este municipio probablemente se fundó en 1780 casi coetáneamente con el asentamiento de los vecinos de san antonio de texas esta reducción se fundó en el sitio de san nicolás del potrero constituyéndose como ayuntamiento de nueva segovia en 1809 actualmente ocotal cuenta con más de 40 mil habitantes y su actividad económica principal es el comercio siendo el único municipio de nueva segovia que no se dedica en lleno a lo que es la agricultura uno de los primeros lugares que usted tiene que venir a visitar sí o sí cuando esté en ocotal es su parque central y su iglesia católica porque además de ser construcciones que tienen muchísimo tiempo el parque y la iglesia tienen muchísima historia si además de estos atractivos en ocotal hay muchísimos atractivos que tienen muchísima historia y que usted puede aprender muchísimo acerca de estos pueblos de acá del norte de nicaragua en 1803 inició la construcción de la iglesia que para el primero de agosto de 1867 ya las paredes estaban muy avanzadas y el primer cuerpo de la torre un poco inconcluso y desde entonces empezaron a llegar las personas para las fiestas patronales en el año de 1868 los trabajos continuaron y en 1869 se concluyó la construcción de la iglesia los pobladores de ocotal decidieron esperar la inauguración del templo hasta el 15 de agosto para que la bendición de la parroquia coincidiera con el arranque de las fiestas patronales dedicadas a la santísima virgen de la asunción el parque central o parque 16 de julio que por muchísimo tiempo y gente de ocotal le llamaban 19 de julio fue construido en 1885 por el entonces alcalde tomás duarte fue reformado por el alcalde humberto jarquín con una cerca de ladrillo rojo y posteriormente bernardo sotomayor construyó la glorieta que está en el centro del parque en 1979 se le llama 16 de julio en honor al ataque realizado por el general sandino el 16 de julio de 1927 actualmente donde es el edificio de la alcaldía municipal de ocotal fue el cuartel de los marines estadounidenses cuando vinieron a intervenir a nicaragua estamos hablando de los años 1920 en adelante y pueden ver que la mayor parte de casas del centro de ocotal conservan el estilo colonial para no ir perdiendo la costumbre un dato muy importante que les quiero dar es que muchos de los muchos de los pobladores de ocotal creen que cuando sandino vino aquí el 16 de julio de 1927 a atacar a los marines norteamericanos que se encontraban en lo que el día de hoy es la alcaldía muchos creen que sandino entró a la ciudad y en realidad no no entró a la ciudad sandino estuvo en lo que el día de hoy es la casa hacienda o la fortaleza desde aquí fue donde sandino estuvo atacando a los marines norteamericanos datos que sólo los puedes ver acá en accel tour otro lugar recomendado a visitar aquí en la ciudad de ocotal en la gruta guadalupe un lugar donde puedes venir a pasarla con tus amigos las venís a pasar con tu pareja un lugar súper espectacular donde puedes ver ocotal de una manera espectacular lo que me encantaría que las autoridades implementar en esta gruta sería genial que hubiera un puesto de comida que hubiera un cafetín o algo para que para cuando esté por estos lados pueda disfrutar con tus amigos pueda disfrutar con tu familia y pasarla súper genial y si son muy católico puede venir a visitar a la virgen de guadalupe también que hay una hermosa imagen este lugar es conocido como la punta de plancha o sea si ustedes se fijen tiene la forma de una punta de plancha la mayor parte de taxi o sea todos los taxis de la ciudad costal ya conocen este lugar o sea es un lugar que todo el mundo que lo conoce aquí en la ciudad bueno chateles ahora me encuentro en uno de los lugares que usted le va a recomendar al turista nacional y internacional siempre que venga la ciudad ocotal y es el hotel frontera quiero decirles de que es uno de los hoteles súper recomendados por la calidad y la excelencia de su atención además de que queda sobre la carretera panamericana y se hace muy fácil su acceso aquí en la ciudad ocotal cuenta con los servicios de restaurante tiene terraza tiene una piscina tiene un amplio parqueo donde usted puede venir disfrutar en familia después de un buen almuerzo y de una buena estancia aquí en el hotel frontera continuamos con nuestra gira turística por la ciudad de ocotal mostrándole lugares interesantes que usted tiene que visitar cada vez que esté en esta ciudad del norte de nicaragua bueno mis chateles ahora nos encontramos en el barrio sandino nada más y nada menos en el museo santuario santa maría de los ribas quiero decirles de que este es un lugar que usted debería de venir a visitar aquí en la ciudad de ocotal les voy a ver unas imágenes súper interesantes del local y quiero que ustedes tengan la impresión y que se sientan con esas ganas de venir a visitar estos tipos de lugares que los pueden encontrar en nueva cegolla que los pueden encontrar aquí en ocotal señores quiero comentarles de que algo que me llamó muchísimo la atención y algo que me dejó muy muy impactado de haber llegado de haber visitado santa maría de los ribas son las pistas espectaculares de todos los cerros que se ven a las orillas de ocotal otra cosa que me llamó muchísimo la atención es la capilla que está al lado izquierdo del local o sea es una capilla súper hermosa una capilla muy grande y además cuenta con una cripta en su interior o sea yo hice imágenes de la cripta pero no las estoy mostrando porque al final no me dijeron si me daban permiso o no de mostrarla pero quiero que vean ustedes el interior de la capilla que es muy pero muy bellísimo nosotros entramos a la cripta hicimos imágenes la única imagen que tengo es cuando vamos saliendo es una experiencia única que tiene este tipo de lugares y que lo tienes que hacer porque de eso se trata hacer un blog investigativo y mostrarles a ustedes en realidad lo que uno vive en cada una de las aventuras ya dentro del santuario te das cuenta de la paz y tranquilidad con la que puedes estar en este lugar poder deleitarte de muchas pero muchas pinturas poder deleitarte de muchos objetos y de muchas figuras que tienen que ver con el arte sacro si sos católicos y tienes familiares que son católicos les llenará de mucho agrado visitar y ver todas esas imágenes porque en realidad están muy bonitas también decirles de que santa maría de los ribas ofrece el servicio de hospedaje 25 dólares cuesta la noche para habitaciones sencillas y 40 dólares para habitación doble nos vemos en el próximo vídeo Bueno mis chasteles, este ha sido el video de esta semana Espero que les haya gustado Ya saben, dejen su buen like Comenten Y recuerden que si quieren formar parte de la familia de Akashimba De Axeltuber, suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas un nuevo video Nos vemos en la próxima mis chasteles Que se dieron cuenta de que Ocotal es muy pero muy interesante